Hola Martín, bienvenido. ¿Qué? ¿Usted es el doctor? Yo no me voy a sentar en ninguna... Te dije que te sientes. ¡Aloja! Nacerán héroes. Caerán leyendas. Y el mundo entero... ...estallará de risa. ¡No estoy perdiendo el toque! ¡Aún lo tengo! Looney Tunes Cartoons. Nuevo episodio todos los lunes, 7.45 de la noche, por Cartoon Network. Y todos los episodios disponibles ahora por HBO Max. ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Eso fue algo brillante! Amigos son, y en canción, sus nombres van a sonar. Delgado y tan recto se llama... ¡Hop Dog! Tómate arriba, es... ¡Papapina! ¡Genial, segura! ¡Soy algodón de azúcar! De curvas inmensas, él se llama... Se llama... Se arruinó. ¿Dónde está hamburguesa? Ah, nunca encontraremos el sentido de la vida. ¡Ah, mayonesa! Bueno, al menos parece que alguien ya lo resolvió. Pues sí, verán, la vida no se trata de un destino, se trata del viaje y de hacer amigos en el camino. La búsqueda del significado es, de hecho, la cosa que le da un sentido a nuestras vidas. Así que realmente la pregunta que debemos hacernos es... El único sentido verdadero de la vida es encontrar el modo de disfrutarla. ¡Con palomas mayonesa! ¡Palomas mayonesa! ¡Qué difícil es pararse de manos! Sí, lo sé. ¡Ah! ¡Ah!